Esta canción es del primer álbum, se llama Cambiar A mí es complicado, esa noche yo quería para más Pero al final, tú te fuiste y ya Tal vez muy pronto, o en otra vida Estaré presente en todos tus días Tal vez mañana, o quizá nunca Voy a cambiar yo Y no sé si es mejor dejarte en paz O continuar aunque no quiero ver Cómo coloreas un mundo con él Poniendo el azul que te regalé No estuviste ni quisiste Todo estaba en mi mente No estuviste ni quisiste Me hice el fuerte al no verte Tal vez muy pronto, o en otra vida Estaré presente en todos tus días Tal vez mañana, o quizá nunca Voy a cambiar yo Tal vez muy pronto, o en otra vida Estaré presente en todos tus días Tal vez mañana, o quizá nunca Voy a cambiar yo Tal vez más